ok amigos pues así es la casita la casita es bastante chiquitita se va a ir mira es que son bien activos igual es el niño ever son bien activos hola hola en caso de que quieran ayudar podemos agarrar su caso así como el de el deber porque ellos bien tiene el mismo problema que tuvo o tiene el niño debe respecto al problema auditivo verdad entonces ever pues fue un proceso como de 18 meses aproximadamente casi dos años se llegó a la conclusión de comprarle unos audífonos porque le hacen estudios evaluaciones exámenes de todo tipo para ver y determinar qué alcance de audición va a tener cada audífono entonces podrían nos ayudarle de esa manera yo recuerdo de que el pediatra dijo de que alcanzan a poder hablar e incluso verdad porque como les explicaba en el vídeo anterior el problema de que ellos no pueden hablar es porque no tienen bien su sistema auditivo y por ende pues no escuchan y no aprenden va por ende es de que no entonces miren el día de hoy como ustedes vieron se recibieron algunas cajas y algunos donantes pues dieron la opción de que les regaláramos ropa a personas de los casos que habíamos visitado acá en retauleu entonces es increíble que nos lleváramos la sorpresa que doña zaita ya haya dado a luz es increíble qué sorpresa y así que lo que le traemos amigos le va a caer como anillo al dedo porque es especialmente para una bebé recién nacida y pues qué calidad se siente qué bonito se siente poder entregarle la ropa a alguien que lo necesita y tanto tiempo de que se habían mandado y no teníamos y luego conseguíamos y ahora que salimos a buscar nuevas caritas ya tenemos a varias a varias a varias pero bueno entonces vamos a darle tiempo a los chicos bueno entonces de parte de una caja que recibió recientemente pues le vamos a entregar acá unas cosas a doña zaita hoy se la vamos a entregar nosotros así porque ella se ocupaba con la bebé no puede entonces mire doña zaita una suscriptora que se hace llamar pr con amor ella envió una caja entonces nosotros pues pensamos en usted porque como dijo que iba a tener una nena y pues nos dio la sorpresa hoy que regresamos que ya está aquí verdad entonces vea esto es ropita para su nena como una una pijama se podría decir body para que la pueda tener ahí siempre bien guapa aquí hay otro aquí tiene otro como es va de que nosotros veníamos en camino pero traíamos la ropita y veníamos con eso de que la ropita nosotros traíamos diciendo de que a esto para doña zaita cuando la bebé nazca va sin saber que nos íbamos a llevar una gran sorpresa va entonces aquí hay mire se va a sentar no bien así hacemos la amistad un poquito para ella ok toma entonces aquí viene más mire doña zaita le voy a ir sacando para que usted pues vaya viendo ahí la ropita para la nena mire esta cabalita le queda ahí escoge usted pues con tiempito verdad la que está más pequeña y la que no pues la guarda va porque de que le va a quedar las nenas o los bebés voy a decir en general va uno los mira pequeños unos días mire que preciosas y un par de días uno los vuelve a ver y ya están enormes de un ratito a otro creo ese ya siento que le quedará ahorita están muy bonitos los bolos lo que la suscriptora me dijo es de que cuando ya la ropa a la nena no le quede que busque a otra persona que lo necesite para que usted lo done si es cierto así ha pasado siempre si porque así como dice usted va que su cuñada si mi hermana me dio a su hermana ahhh aquí hay mire como le digo viene ropita que está ahorita con una nena recién nacida y pues viene ropita ya para cuando tenga un poquito más de meses verdad si mire que ropa no le va a hacer falta a su hermana y son así medio bien frescos y son bien frescos mire toque si son frescos ajá mi hermana me dio unos así de ese estilo pues frescos yo me los pongo abajo de la manga larga vean este está bien bonito bueno todo va pero este llama mucho la atención el colorcito ajá mire aquí no va a tener necesidad de ponerle suétero porque es completo el paquecito completo hasta calcetines trae y así como ahorita usted lava yo no le hacen favor mi nena está yendo a lavar un poco ajá cuantos años tiene su nena pues trece nena así va saliendo cuando nosotros estábamos por tierra ay ay a estudiar iba a ver si se acababa de ir entonces si se acababa de ir si se acababa de ir vea este fue al rio esta bonita ay si ella fue a lavar lo que está ahí en el baño o sea que ahorita y que tan lejos está el río te perdón aquí abacito es ahí está pero nosotros nos vamos por aquí por por la calle o sea que ahorita su único apoyo que usted tiene es el de su hija si de mi nena y el y una vecina que me hizo favor de lavarme la ropa de ella y su mamá y mi mamá ella vino y me vino a hacer mis que hacerles ayer me vino a hacer almuerzo para ellos pero ella dice que lavar ropa no porque a ella le cuesta como parece enferma esos pies están hinchados del ácido calor ajá entonces a ella le da pena ir al río entonces puede caer mejor dijo ella que lavar a la nena mejor evitar va usted si yo ahorita de que los ríos han estado bastante crecidos usted trae bastante corriente si yo le dije a mi nena que fuera pero que se apure y ahorita no van sucio los ríos bien ayer no estaba bajando sucio ayer no se pudo lavar eso es lo difícil con los ríos si mire aquí vienen suetercitos ya que usted le pone igual están bien frescos ahorita que está haciendo bastante frío eso cuando ya hace macarón o tal vez le queda a la nena que camila ajá 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 aquí viene para allá más grande el contento se pone cabal que emocionado mira que bonito es que gordita está bien bonita la ropa aquí hay más este en forma de vestidito y eso que ya se entregó un poco se le llevó un poco a Zuli bastante diría yo si cierto se le llevó un poco ajá a Zuli se le llevó bastante pero gracias a dios pues venía mucha y aquí la nena como dijo que se iba a llamar mira ese que chulo Hermelinda Hermelinda pues también va a tener mucha ropa que precioso ese vestido vean nada más esta cosita todos los trajecitos así como a medio día le puede poner esto doña por el calorcito por el calor no le hace daño no creo o sea las que les dicen linda se llaman Hermelinda hay unas que se llaman lindas mi mamá se llaman Oberlinda Oberlinda si hay varios nombres diferentes si otros le dicen Meli a mi mamá se le dicen Meli a mi mamá se le dicen Meli a mi mamá se le dicen Escarlet el tono tiene una su prima que se llama Meli solo Meli? Meli no se como si ah su prima la que fue de tu novia la otra ah la otra o aquí hay otra confesiones pues ay eso es así yo por estar escuchando el chisme así yo viendo la cara es así ve otro su vestido para que ande bien coquete quien me quedo? y enfrente de la Meli si te lo dicen mira no porque fue va el tiempo pasado mire esa cosita ya le queda queremos ver a bueno otro día que vengamos va a linda con su ropa mire con sus choncitos este mas grandecito bien sexy y mire por si le pone este un chaleco y se viene lo frio le pone su chaleco mire jajajajajaja aquí viene otro cuando ya este mas grandecita este este le quedaria bonito haria bonita pareja con esta si y si le agarra a la noche por andar de cusca le pone jajajajaja le pone chaleco es broma doña doña Zayda no se nos va a enojar falta otra falta otra falta otra todavía que le parece que tal estaba de ropa usted para la nena yo estaba un poco escarro de ropa porque como solo asi me dos personas me habían regalado y aparte de mi mamá como se siente ahorita de esto vea la cantidad de ropa emocionada emocionada porque no me esperaba esto verdad que ahora mi nena va a tener ropa para tirar para arriba ajajajajaja hasta para cambiarla cada rato y es que ellos a veces por la leche verdad se manchan si es cierto entonces aqui mire viene un body esto ya son manga larga para el frio tambien ajajaja acá viene otro para ella ahorita ahorita que en las mañanitas por el invierno está amaneciendo y fresco para el frío no es para la lena es para linda pero cuando hay frío